Ya vamos todos en esta casa que va a llegar a la zona que va a llegar a la zona de esas y vamos a regresar entonces la semana pasada la semana pasada la semana pasada que vuelves fue entonces tu abuelito va a tener si esta para el topo de Luis y ya mira muy bien ¡Hola Andrés! ¡Hey, Teren! ¡Hey, Teren! ¡Hey, Teren! I swear I did I said one of those lucky days of the teacher kind of a teacher but I don't know I went like this and I got off and I got off The other one and I got off and I got off and I got off and I got off Why are you freaking trying to bike retard? I got in the air. Why... It's a sheriff. Oh, sorry baby. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video